El corrido de Rosita Alvire la mataron por desairista Año de 1900 presente lo tengo yo Que en un barrio de Saltillo Rosita Alvire murió Rosita Alvire murió Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa que a mí me cuadren los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaire la gente lo va a notar Los que digan lo que quieran contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita le dijo a Irene no te olvides de mi nombre Cuando vayas a los bailes no desprecies a los hombres No desprecies a los hombres Rosa por tu culpa estás muerta Hipólito viejo matón Ave María pero que tragedia oiga El día que la mataron Rosita estaba de suerte De tres tiros que le dieron no más uno era de muerte No más uno era de muerte La casa era colorada y estaba recién pintada Con la sangre de Rosita le dieron otra pasada Le dieron otra pasada Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al creador Hipólito está en la cárcel dando su declaración Dando su declaración La dua de la cintura Mi dwadro de la cintura Voy a buscarquecer, la creación Impezar, внутри en la cintura Ho since twig es ¡No! 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 No! ¡No! No! No! ¡No! Y la peca Eh... disparar ¡Uuu! ¿Qué es? ¡Uuu! ¡Move la mano así! ¡Move la tía! ¡Bao! Bueno no vayas a chimera hasta que yo diga Ok, entonces recuerdo a mí mismo, pero ahora sí. Ok, decida, échale aire. ¡Échale aire! ¡Échale aire! ¡Échale aire! ¡No! ¡No!